La isla se siente la paz, la tranquilidad, no hay delincuencia. El bosque es muy bonito, el olivillo, el boldo, la noche usted puede dormir tranquilamente. La isla es un lugar muy hermoso, ya pisando ahí la mocha se siente feliz. Yo de niño, tu experiencia en dar caballo, y tengo cinco caballos. La isla es un lugar más hermoso, tener lo que es caballo y carreta, para pasear. Me siento contento, feliz de andar a caballo, correr, ir a la playa, así, es muy hermoso. Espero que nos haya terminado la tradición de la isla mucho. El viaje en charrette, fue una manera de descubrir la isla a un ritmo mucho más lento. Y también con Héctor, quien me explicó muchas cosas. Las mites, las montañas, los lugares donde podíamos descubrir cosas, sobre la playa. Tenemos la playa de la Caviota, la playa de la Paro, muy limpias las playas. A veces hay caña de pescar, los pescadores, y pueden pescarlo ahí al mar. Sale la corvina, la corvina es muy rica para los sabiches. Debajo de la isla hay una superficie que sale, que contiene gas. Entonces, uno ve ese orgullo de aprender y aprende el pueblo. La noche es muy linda porque da una luz hermosa. Yo diría que es un bijú, la isla de la Mocha. Es un poco como un diamante. Es una cosa a un estado puro y es una experiencia increíble. Muchos de ellos nos querían oírse. Algunos de ellos hay lágrimas, un llorado que están enamorados de la isla de la Mocha. Yo les invito a la gente de afuera a conocer la Mocha. Es un lugar muy hermoso.